Bien, ya de regreso otro, otro agraciado más, de veras que ha sido una lluvia enorme, yo diría que es prácticamente una tormenta de regalos, una tormenta de sorpresas, la que hemos estado presenciando la tarde de hoy en Expo Negocios 2013, segunda edición que organiza el periódico El Mañana, el periódico que realmente va con el pueblo cada vez más y más y más cerca de ti. ¿Nos acompaña el señor? Horacio Borges. Horacio Borges, ¿de dónde nos acompañas Horacio? ¿Vienes de visita o eres expositor? En este momento estamos exponiendo los autos de la agencia Chrysler. ¿Y qué hay de novedad con la agencia Chrysler? ¿Trae nuevos modelos? Sí, ahorita básicamente el auto que trajimos fue el Dodge Dart, que después de 20 años de estar en la sombra, el 2013 fue el año de relanzamiento, totalmente renovado con la tecnología de punta, una de las características que le puedo mencionar más destacadas son las 10 bolsas de aire que trae. Pero, ¿cómo hombre? Yo tenía entendido que nada más, además que he visto yo, son las laterales y las frontales son cuatro. Bueno, ahorita la tendencia es frontales, laterales y de cortina. ¿Cómo son esto? La cortina es la que sale por todo el toldo y ahora este auto innovó de rodilla y laterales del asiento trasero, entonces ya sumándolas suman 10 bolsas de aire. Es el único coche en el mundo que trae 10 bolsas de aire. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, es bueno saberlo y qué bueno que nos haces de nuestro conocimiento estas características que son importantísimas para tu seguridad, nada, nada es más valioso que la seguridad de ustedes, de nuestra gente. Y qué bueno que Chrysler piensa en esta tecnología, pero así ha de estar de caro. Bueno, pues fíjese que es un auto muy accesible a relación costo-equipo, mencionando que trae reines 17, pantalla touch con cámara de reversa, frenos ABS, está oscilando en un precio de 275 mil pesos, motor 4 cilindros con 160 caballos de potencia. Es un auto muy económico, pero a la vez potente. ¿Y qué tal el aire acondicionado? El aire acondicionado... ¿Porque aquí en la frontera, hermanito? No, eso es básico aquí en la frontera, es un aire acondicionado pues ya de mucho tiempo, no es un aire nuevo que trae el auto. El auto es un relanzamiento, pero son sistemas de aire acondicionado que tienen muchas horas de trabajo. Entonces... ¿Ya están probados y vueltos a probar de qué es lo mejor que hay? Este, sí, este auto, el Dodge Dart, es el auto tecnológicamente más avanzado que hay ahorita en su categoría. Ahora, me imagino que debe haber también algo para la clase media, que digas, oye, yo quiero un carrito, hombre, ¿hay algún plan, algún crédito que yo le pueda entrar? ¿Sí están apoyando a la gente de estrato socioeconómico medio, medio bajo? Sí, claro que sí, nosotros manejamos autos desde 110 mil pesos, que son autos muy económicos en cuestión de rendimiento, en cuestión de combustible, y sus mantenimientos son muy prolongados. Podemos hablar de un coche i10, que sus servicios son cada 15 mil kilómetros, y estaría pagando por él una mensualidad de 2.200 pesos. Pero ya, ya 2.200 y ya, o 2.200 más IVA, más que hoy, que mantenimiento y que... Bueno, 2.200 son precios fijos, congelados, en cuestión del mantenimiento, eso es por uso, eso ya cuenta, va por parte del cliente, ¿verdad? Ahora, ¿qué onda con el seguro? Porque ya ves que de repente ven un carro nuevo y luego es un Chrysler, o están bonitos, tienen buena línea, no te van a dar un susto. ¿Ya vienen asegurados? Sí, ya está asegurado, ahorita estamos manejando un seguro que cubre dos años valor factura, en caso de colisión, pérdida total o robo, se paga el total de la factura, siempre y cuando esté dentro de los dos años de facturación. Perfecto, ahora, ¿2.200 me dijiste? 2.200 pesos, estaría pagando por un auto E10, modelo 2013, con un costo de 110 mil pesos. Descríbeme este auto, porque yo ando consiguiendo uno, ahora 2.200 pesos al mes se me hace muy económico, se me hace accesible, ¿cuánto es el porcentaje que tienes que dar inicial? Inicial, estaríamos hablando de 19 mil pesos, que sería el 20%. Seguro, porque yo ya hablé con otros y me dijeron, no, casi regalado, me pareció sensacional, pero a la hora que fueron a ver a uno de mis amigos, no voy a decir quién fue, pero, oye, es una mentira. Te lo pintan así, llegas, no, es que sí, pagas mil, mil 700 pesos o mil 200 y el carro bonito, chiquito, ah, no, pues lo quiero. Pues sí, nada más que tienes que dar el 50% de adelantado. 50%, como 50 mil pesos, pues no, se sale de cualquiera o de muchos de las gentes que tienen todavía la ilusión de traer un coche del año. Pero entonces, 19 mil pesos de enganche, yo creo que usted, usted debe de traer ya un coche del año, que a la larga le va a ser de suma utilidad. Se va a ahorrar tantos y tantos viajes al mecánico, que a la larga le sale más barato. Bueno, aparte, este vehículo que le menciono, el E10, modelo 2013, tiene garantía de 7 años o 100 mil kilómetros en motor y transmisión. Todo esto es por... O sea que si se te friega el motor, no hay... No, como quiera, tienes que pagar un deducible. No, no, eso es garantía. Cuando hay deducible, es por seguro. Esto la... Es broma, ¿verdad? ¿Alguna otra cámara escondida? No, este... Yo, por lo general, no bromeo... ¿Estás seguro totalmente? Digo, porque se te puede desvielar. Eso es jugársela en grande. Bueno, esto es... Si es por negligencia, lógicamente que ninguna garantía cubre. Pero si trae un problema de fábrica durante 100 mil kilómetros o 7 años, yo le voy a poner mano de obra y motor. ¿Gratis? Gratis. Chulada. Y eso, eso que usted está escuchando, así por lo regular, ¿eh? Te das la vuelta por los stands, que bueno, ya, ya ahorita ya estamos prácticamente terminando. Te lo perdiste, si te lo perdiste, I'm sorry for you. Qué lástima. Pero te vas a estar dando cuenta de toda la grandeza de corazón prácticamente de nuestras empresas. Que dicen, ¿sabes qué? En agradecimiento a ustedes vamos a lanzar esto, estas promociones. Y esto que acaban de escuchar, yo no lo había escuchado, así que yo creo que me voy a inclinar y les voy a dar la vuelta por ahí. No, y lo estamos mencionando porque esto pues es un evento público. Por lo general, no, nosotros no estamos, no podemos decir algo que no es. Sería una publicidad engañosa. No, y eso es, eso no puede ser porque es un evento público y al estarlo declarando, yo tengo el respaldo de mi empresa. ¿Por qué? Porque si no lo tendría que pagar yo y eso pues no me conviene, ¿verdad? Perfecto, entonces, ya lo escucharon, es una empresa que es seria, no es de que le dicen, vas a pagar nada más esto y cuando te visitan decían, es el 50%. Estos señores son de veras. Bueno, yo les voy a dar la vuelta porque ya voy por mi carro. Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Algo más que quieras agregar. Gracias por todo y pues reiterarle el agradecimiento por este evento y la oportunidad que nos dan, pues de expresarnos y de mostrar nuestros productos. Por ahí les voy a dar la vuelta para que me enseñe unos modelitos. Este, claro que sí y pues a sus órdenes en lo que se les ofrezca. Gracias, viejón. Suerte. Otra ganadora más. Válgame, muchas ganadoras tenemos la tarde de hoy. Todavía siguen entregando certificados, entregando regalos la tarde de hoy en este magno evento. Ya segunda edición de Expo Negocios que ya está culminando. Te lo perdiste, qué lástima. I'm sorry for you, pero... Un riquísimo desayuno de Real. Hoy, otro desayuno de Real Inn. Hoy nada más. Qué chulada. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Lo gané. Te lo ganaste. Espérate, no te vayas hija. Si te lo ganaste, déjame te... A ver, qué bonito está. Enseñanos la cámara. Mira, enséñanos allá la cámara. Mira a una de nuestras compañeras del periódico El Mañana lo que se acaba de ganar. ¿De dónde? De Valerias Florería. Qué hermoso arreglo te acabas de llevar. Oye, mira, ya he visto yo que cuatro, cuatro expositores han tenido mucha suerte. Así que tanto expositores como la gente que acudió. Y aparte, qué alegría, una de nuestras compañeras también alcanzó. No viniste, te lo perdiste. Ni modos, ni modos, por no estar aquí. Muchas felicidades y aparte ya te lo merecías por tan ardua mente que trabajas. Gracias. Bye, bye. Bueno, ya prácticamente cerrando este evento. ¿Todavía tenemos más? ¡Qué bárbaros! ¿O son tan mi esposa? ¿No vino o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? Los alimentos son dos ricas para dos desayunos para que usted aproveche y vaya. Y cómo podemos decir que su paladar se es leite. Por último, yo digo, mis abuelos, los vecinos de los amigos de Adrián, que me consta, ¿eh? Yo creo que algo que se ha probado, que está delicioso. Así que, para que usted tenga suerte, que se diera uno de estos dos certificados de desayunos de parte de Adrián. Así que, ponga mucha, mucha atención. Nos vamos a ir también igual que el anterior, el tercero. Así que nos vamos a ir. Fíjense bien, los últimos cuatro números de boletos. Un boletito de color blanco, ¿eh? Para que no vayan, porque no boleto azul. Son boletitos de color blanco. Y el primer número, vamos a decir los seis dos, para que no haya error. 37, 45, 84. 37, 85. 37, 45, 84. Mucha atención. 37, 45, 84. Tiene usted el desayuno corte. Si es de aquí, aquí viene el amigo donador. Así que, ¿qué les parece que le damos un bonito aplauso al donador? Que se lleva su certificado de parte de Adrián y con el desayuno. ¿Tobre tío? ¿Tobre tío? Solo van a ir a llegar allá para que se tome la foto. La persona, por ahí, en el periódico. En el mañana, con los amigos de mañana. Así que, ¿qué les dirá? Gracias, la relación de parte de Adrián y nos vamos a decir, nos vamos a decir con el siguiente. Con el siguiente. Para el segundo, está activado el regalo, que ya también están por aquí los últimos mejores. Para arriba de los cinco pandones que también van a traer. Así que, integrativamente la mano salta, nos da un boletito. Sacamos, boletito, sacamos boletito. ¿Quién va a sacar el boletito? Ah, ahí está. ¿Estamos todavía de lo que tiene? Ok. ¿Ya no? Bien, estoy en el número.